Muy bien, muy buenas tardes, aquí estamos de nuevo, una vez más, el grupo de videochopping haciendo lo que bien parezca en este hogar, donde Don Víctor Carrillo como podemos ver, aquí tenemos a Jacqueline, Jacqueline estás preparando el pollo lo estoy lavando, para ya echarlo, ya tengo el agua ya del café y del pollo este, por cierto, ¿qué van a hacer? este, pasta de pollo para los panes, porque van a dar panes con pasta de pollo algunos lo conocen como aderezo de pollo aderezo de pollo, ok, está bien, entonces creo que se va a ir a traer el pan al ratito también creo que vamos a hacer unas grabaciones con eso, ahí vamos, ahí seguimos echándole la mano ahí a todos, a la familia Hernández Carrillo, pues que por cierto hoy necesitan de una gran ayuda de todos nosotros, pues, y de muchas personas, pero creo que no todos contamos con el mismo tiempo, verdad ya que nosotros aquí estamos, sí, estamos haciendo lo que podemos aquí, pues, ahí tenemos a Jacqueline ya lavando el pollo creo que se va a hacer el aderezo de pollo que le hice, y algunos lo conocen como pasta de pollo para la noche y creo que se, ya creo que se está echando el café, el café ya se está echando está nerviosa la Jacqueline que hasta el pollo bueno, entonces creo que Jacqueline, el café le echaron no, todavía no, al rato, ahí tenemos al Marco, creo que él nos va a acompañar a ir a traerla vamos a ver, vamos a ver vamos a ir a traer ahí vamos con la Jacqueline, entonces como quiera bueno, entonces ahí estamos amigos, muchas gracias a ustedes que nos están viendo y pues, que algunos comparten el dolor de esta familia también pues, muchas gracias, de verdad, se les agradece incondicionalmente y pues, ahí tenemos a una parte, a una parte de la familia buenas tardes ahí tenemos a Jacqueline ahí vas a cocer el pollo sí, y lo que pasa es que tengo desaguas y que hay más pollo que viene, que fueron a traer las patojas creo que allá está el perol, de donde van a echar el café, creo que es eso, verdad sí ah, bueno, entonces ahí también tenemos a Elvita que está echando la mano y pues, también tenemos a mamá, ¿todos estamos echando la mano? sí ¿por qué? un poquito de todo, ¿o? entonces también tenemos a Chiqui que anda haciendo unas compras a Michelle, que es Kelly y algunas otras personas que nos están echando la mano ahí andan comprando algunas cositas bueno, entonces, vamos a ir a ver lo del pan ahorita porque, sí, lo que sí necesitamos ahorita es el pan para estarlo abriendo son 200 grisales de pan, creo yo y pues, ahí estamos, entonces vamos a ir a traer el pan y pues, aquí como vemos, ya vamos a llegar a la panadería donde encargaron el pan ahí vamos con Jacqueline como siempre ella echándole la mano ahí a ellos también, pues tenemos al Marcos que ahí viene él va a llevarse también el pan ahí tenemos al burro allá viene ahorita él está con con dolor y todo pero, más sin embargo, él le está echando la mano ahí nos está ayudando ah, pues con lo de su abuelo ahí tenemos a Cristian también allá va Cristian, ven su moto ya viene llegando ya va Cristian ah, pues ahí va el Cristian ya va a venir a echar la mano al Cristian también y pues no sé yo creo que son pirujos ajá, 200 grisales de pirujo fueron los que se pidieron para, es decir que son 400 panes de a 50 talén para las personas ahí que nos van a a visitar con el velorio como le llamamos aquí nosotros en Guatemala y pues allá viene Cristian también está apto para cualquier ayuda dice que bueno de verdad en estos momentos lo necesita bastante uno ahí estamos amigos ok, entonces aquí estamos ya ahí está Cristian está Marcos tenemos ya aquí ya con el pan entonces nos vamos pues allá venimos a traer los panitos para la noche y a velar todos pues creo que tal vez uno pues aguante bastante verdad pero como la familia ya está bien agotada y todo eso de tanto llorar tanto sufrimiento pues ellos no quizás no aguanten pero vamos a estar nosotros haciendo lo posible ahí para estar haciéndole compañía cuerpando a la familia y a carrillos y pues para todas aquellas personas también que nos están viendo muchas gracias ya que siempre están al pendiente de nuestros videos nosotros subimos de todo un poco y pues ahora que tenemos este gran dolor con la familia y nosotros también compartimos con ellos un poco de su dolor pues aquí estamos nosotros también ayudándole un poquito ahorita lo que se va a ir a hacer es a partir el pan para que le puedan echarle el aderezo de pollo que como le llamamos nosotros ahí tenemos a Michelle también hay que hacer el aderezo si ya lo están haciendo ahorita ahí tenemos a Chiqui también que fueron a hacer unas compras a las tiendas porque no no hubo lo necesario aquí adentro y como tuvimos una fuerte lluvia por acá también creo que hay un poquito de lodo pero ahí estamos también unos con kites otros con zapatos pero ahí andamos para arriba y para abajo y pues como pueden darse cuenta aquí está el oro ahí se puede ver de que aquí como triunfa el barrial como se llama aquí y pues ahí tenemos a los compañeros también ahí tenemos a la familia y pues aquí estamos entonces dándoles a ustedes a conocer cómo va todo el procedimiento acá a esta familia te gusta el de pollo el de pasta de pollo la pasta la que le gusta pero colgate y pues aquí tenemos a las muchachas de una vez ya haciendo el picado dice que van a picar muy bien todo eso porque el aderezo de pollo tiene que quedar muy rico para la noche y pues ya otros están haciendo el cafecito allá está muy fresco esta tarde creo que a las personas les va a agradar muy bien un vasito de café y un panito ahí para que mantengan la noche muy relajada y pues acompañando a un víctor ahí entonces chiqui qué estás haciendo vos bien bien vos ya me has llevado la lámina de la casa yo andaba con las mías se las llevó se las llevó qué aire mucho llovió bien demasiado aire bueno es probable que sí matocho se las llevó no la hay ahí está ahí está la baja los tomate tenemos cebolla cebollina cebollina no va cebolla puro cebollina apio chile apio como se llama esto de uva y tomate tenemos a christian también él está dando ahí con lo del chile dulce va está dándole la quita cortándola acá aquí tienen su poquito de trabajo aquí para que todos puedan ocuparse en algo ahí entonces el marco no sé qué anda buscando allá un huacal con agua de verdad la media no pudo estar con nosotros va vive muy lejos vive lejos y en eso creció el puentecito de ahí abajo donde salió demasiado agua melia no estuvo con nosotros christian si estuvo aquí está con nosotros es el que hemos limpiado cuando hemos limpiado mucho más antes de que le hemos sacado y un todo eso entonces ese puentecito se sale entonces posiblemente que por eso no puedo venir a menos exacto ese puente queda está ubicado yendo para el amatillo es el puente mentado cardosa ese puentecito y el otro como se salen entonces las personas que viven allá adentro no pueden salir por eso entonces ahí a las personas que van a preguntar por amelia no está con nosotros pero si estuvo con nosotros tempranito ya saben de que a veces tenemos tiempo unos y otros no tenemos tiempo pero lo importante que casi estemos todos aquí por allá casi vienen llegando personas porque él es el hermano él es el hermano de don víctor el señorón que pueden ver acá él es casi tiene parecido a don víctor él es el tío de marcos pues vinieron esa es la mujer de hay una nena también que nos viene acompañada se esconden a la cámara y pues bueno amigos entonces creo que vamos a dejar este video aquí pues nosotros seguimos con lo que tenemos que hacer y pues ya con este video pueden ustedes observar cómo va todo el panorama aquí pues muchas gracias que a ustedes se toman el tiempo también por vernos ahí por youtube y pues a todos sus amigos amigas de amigos de amigos pues si ustedes los ven platican con ellos pues díganle que pasen por nuestro canal video chapín y alo chapín para que podamos nosotros también seguir adelante con todo esto y pues muchas gracias por vernos y ahí estamos digan un adiós ahí patojas patojas y el cristiano muchas gracias entonces nos vemos ahí estamos siempre para servirles el bota detrás de cámara nos vemos hasta hasta la próxima